Vamos a ver que suerte traemos ahorita con esto, a ver si nos da por ahí 18.000 Vamos, la que necesitamos aquí, aquí, así como hace rato, rebote Don Sui, le faltaron una y una para completar 16.000, una, otra, otra, otra. Vamos a ver que tengamos una aquí, otra aquí, otra aquí, eso es lo que estamos esperando, vamos, dale tren, que caiga un tren, ya cayeron todos, vamos a ver, vamos a ver si nos da aquí, aquí, en cualquiera de los dos, que caiga la máquina, que caiga la máquina, no, ninguna les quedan la oportunidad. Hay que pensar, hay que pensar, una de ustedes. Vamos, la última y nos vamos. No hubo nada, 143, no. Mucho ruido, pocas, pues. Nada mal lo vamos a hacer dos veces más, y dos o no, aquí se pone esta Gracias por ver el video.